Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Estamos en una nueva sesión entonces de las clases de historia, la sesión número 8. Y el objetivo de esta clase será señalar los fundamentos del absolutismo europeo. Nosotros estuvimos viendo en la clase anterior a qué nos referíamos con absolutismo, ¿cierto? Y acá tenemos una definición bien breve que dice que el sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, quien contaba con un poder limitado, hereditario y vitalicio. Es decir, que pasaba de generación en generación al ser hereditario. Y vitalicio quiere decir entonces que duraba ese cargo de por día, ¿verdad? Hasta su muerte. Este poder le permitía promulgar leyes, ya tenía el poder legislativo entonces en su poder, dictaminar justicia, tenía también en su poder el poder judicial, y establecer y cobrar impuestos, poder ejecutivo. Nombrar y destituir funcionarios, comandar el ejército y la diplomacia, entre otros. Recuerden que una de las características fundamentales del absolutismo europeo es que el monarca, el rey, tiene para él los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Hoy en día la gran diferencia, por lo mismo no tenemos monarquía absoluta, es que los poderes del Estado están separados. Esa es la gran diferencia entre una república, como la chilena, y una monarquía absoluta que prácticamente ya no existe. Antes de seguir, quisiera recordar la guía anterior, no, esta no, esta de acá, que yo le había mandado. Recuerden que la guía que yo les mandé, y que algunos me hicieron llegar, aparecen unos fragmentos de Mark Block, uno de los historiadores más connotados del siglo XX, acerca de la monarquía absoluta y el contexto social en que se desarrolló la monarquía absoluta. Y, bueno, la primera pregunta dice ¿Qué elementos de continuidad y cambio es posible identificar entre la organización política de la sociedad medieval y la moderna? Acá voy a destacar yo dos importantísimos elementos que aparecen en los textos. Respecto a elementos de continuidad, entre la edad medieval y la edad moderna, yo destacaría, digamos, el poder del rey o del monarca, que siempre estuvo ligado a, digamos, delegar el poder en otros personajes para que pudiesen trabajar en conjunto. Por ejemplo, acá en el texto de Mark Block dice El hombre poderoso a su vez no podía mantener su prestigio o fortuna, incluso garantizar su seguridad, sino afirmando el apoyo de subordinados ligados a su servicio. Es decir, el rey siempre tuvo que tener gente trabajando a su favor, ya sea en la edad media como en la edad moderna. Si bien en la edad media el rey no tuvo un poder absoluto, sí siempre necesitó de súbditos para poderse mantener en su cargo, en su cargo de morar. Eso podríamos decir que es un elemento de continuidad y un elemento de cambio, pero ya totalmente, es el sistema del estado moderno. Es decir, el sistema de la monarquía absoluta. Ese es el gran cambio entre la edad moderna y la edad media. La edad moderna, entonces, el rey se instaura ya con todos los poderes que la edad media no tenía, ya sea por las diversas guerras que existían, ya sea porque había un desabastecimiento en riqueza. En la edad moderna aparecieron un montón de riqueza en Europa, sobre todo después de la conquista de América. Por lo tanto, Europa se enriqueció bastante, las monarquías también se enriquecieron bastante y el poder fue mucho más absoluto. Luego había una pregunta más personal, dice, ¿te parece correcta la posición de la burguesía en la edad moderna? Acá aparece una imagen de la burguesía y nosotros dijimos que la burguesía fue una clase social que comenzó a aparecer ahí a finales de la edad media y ya se instauró como una clase social importante en lo económico en la edad moderna. Y luego, ¿por qué se dice que el sistema de monarquías absolutas no es democrático? Yo creo que está más que claro que no es democrático porque para que existe una democracia los poderes del Estado debiesen estar separados y no solamente una persona. Y luego, ¿por qué la frase de Luis XIV representa los fundamentos de la monarquía absoluta? Y la frase característica de Luis XIV de quien vamos a hablar hoy es Esa frase resume lo que es una monarquía absoluta es decir, el Estado, el funcionamiento político de una nación está en esta persona Los poderes del Estado están en Luis XIV por lo tanto hablamos de una monarquía absoluta Ya, claramente Bueno, siguiendo con la clase de hoy La monarquía absoluta solamente se logró solventar económicamente mediante el cobro de impuestos es decir, del dinero que le cobraban a la población y esto se basó en un sistema económico súper importante en el cual yo les mando una guía para que ustedes trabajen y ahí la vamos a comentar una guía del mercantilismo Este sistema económico se basaba en que el Estado intervenía la economía por completo Acá el Estado decidía lo que se hacía con la riqueza decidía los precios de las cosas decidía todo Es un Estado proteccionista ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no aceptaba que llegasen muchas cosas del extranjero o que saliera mucho dinero hacia otros países sino que todo debía producirse en el mismo reino o la misma nación ¿Cómo se hacía esto? Se estimulaba la producción interna y para estimular la producción interna generalmente se subían los impuestos Esto no es muy difícil de comprender porque cuando hablamos de impuestos hablamos de la plata o el dinero que le cobraban a las personas que salían a vender productos a otros países ¿Ya? O también le cobran a las personas que llegan a vender productos a un país ¿Ya? En esta aduana entonces que existe entre nación y nación se cobran los impuestos Bueno La intervención del Estado en el mercantilismo se basó en cobrar más impuestos para que los barcos que llegaran con productos dijeran quizá no nos conviene traer muchos productos a esta nación porque no están cobrando mucho dinero por traerlo por lo tanto no vamos a dejar más productos y por lo tanto no vamos a pagar más dinero y la gente está obligada a producir dentro de la nación ¿Ya? Son formas de la economía que se tienen para fomentar la producción interna ¿Ya? mediante el alza de impuestos La idea era que la nación acumulara oro y la plata y que esta no saliera del reino sino que se quedara ahí que todo se produjera ahí que todo digamos quedara el dinero de la producción ahí mismo también en el mismo reino ¿Ya? Así los Estados lograron tener la riqueza ¿Cierto? Los lujos que nosotros podemos ver ya en esta foto Imagínense más todavía con este estado absolutista y el estado mercantilista que existía en este contexto que el rey ¿Ya? Prácticamente daba dinero al ejército solamente el rey lo único que financiaba con su dinero era el ejército ahí está la flecha ¿Cierto? El color verde es dinero y el color rojo es poder Entonces si vemos el rey solamente financia el ejército con su dinero y el rey recibe dinero de todos lados de los artesanos de la burguesía recibe dinero de los campesinos y a la vez los campesinos lamentablemente tienen que dar dinero al rey dinero a la nobleza feudal dinero a la iglesia los campesinos son los más perjudicados por lo mismo después van a ser los que van a crear grandes revoluciones ¿Ya? Pero lo que nos tiene que quedar claro acá es que el rey tiene el poder prácticamente en toda la esfera de la sociedad en todas las clases sociales y recibe dinero prácticamente de todas las clases sociales ¿Ya? Una cosa bastante desigual obviamente Para solventar el absolutismo existieron bases teóricas ¿Ya? Aquí me refiero a que existieran ciertos autores que en sus libros exponían que el absolutismo era el mejor sistema que pudiese existir Richelieu ¿Cierto? Fue uno el cardenal Richelieu fue uno de los teóricos que apoyó entonces a la nobleza y al rey hablando del poder real ¿Qué decía él? Decía que el poder soberano debía existir ¿Ya? Y se define la monarquía como el poder supremo del rey sobre los súbditos es decir es bueno que el rey mantenga un poder digamos en todas las clases sociales el rey es la única fuente de derecho y solo es responsable ante Dios por sus actos por lo cual no es juzgable por los seres humanos puede dar curso a las leyes a la guerra en general el rey entonces no puede ser condenado no puede ser juzgado no se le puede criticar al rey el rey puede hacer lo que quiera respecto a lo judicial incluso El obispo Bosué también hablaba de su obra acerca del origen divino de la monarquía ¿Qué es el origen divino? Según los absolutistas el poder de los reyes tenía un origen divino Dios elegía a los reyes recuerden que los primeros reyes supuestamente fueron elegidos por Dios y luego estos fueron heredando su cargo la idea supuestamente es que estos reyes iban a mantener la paz y la justicia porque eran los indicados por Dios para poder entonces gobernar estos reinos Jean Bodine también dice habló del fortalecimiento del poder monárquico como única manera de organizar un reino la democracia por lo tanto no sirve para organizar el ser humano tiende a hacer la guerra contra los demás para evitar este problema debe renunciar a su libertad y ceder sus derechos a alguien que mande y que haga todo por el bien de sus súbditos es un poco la idea que también que más adelante va a proponer Hobbes otro digamos teórico y defensor de la monarquía absoluta así aparece por ejemplo este caballero que ustedes ven acá con muchos lujos que es Luis XIV en Francia quien recuerden la guía decía el estado soy yo propulsor entonces y máximo digamos representante del absolutismo en Europa algunas medidas fue nombrar a intendente para poder tener el control de todo lo que pasaba en el reino uno de sus más cercanos colaboradores fue el ministro Colbert quien se encargó de llevar la finanza al gobierno durante los periodos de 1665 y 1683 recuerden que siempre era necesario la existencia de súbditos para tener el control se inspiró en el mercantilismo entonces para tener la riqueza necesaria y solventar la riqueza y los lujos de la monarquía y reordenó la economía pero el alto nivel de gasto del monarca y la guerra significaron un alza de creciente impuesto lo que recaían en los estamentos no privilegiados es decir porque la monarquía los reyes gastaban tanto dinero al final los que pagaban ese dinero eran las clases más bajas lamentablemente el palacio de Versalles que ustedes ven atrás se convirtió entonces en la casa de poder de Luis XIV y vemos por ejemplo los lujos que tenía el palacio de Versalles hasta el día de hoy es visitado como uno de los museos más importantes en Francia y aparecen lo que más adelante en Inglaterra va a terminar con todo esto de la monarquía absoluta y se va a llamar a una monarquía parlamentaria entre los siglos XVI se estableció un acuerdo con algunos estamentos sobre todo con los burgueses y se llevaron algunos representantes de las ciudades a un parlamento es decir a lo que nosotros conocemos como un congreso donde se discuten las leyes así en 1603 se subió al trono a Jacob I que tuvo un conflicto permanente con el parlamento con ellos aquí un parlamento francés y en 1688 la dinastía Eduardo fue derrocada la dinastía Eduardo era digamos la familia a la que pertenece Jacob I así llega Yerm III y este estableció entonces la monarquía parlamentaria rápidamente quizás aquí se enredaron un montón porque es un poco de información pero se los voy a mandar después en la guía para que usted la pueda entender mejor la monarquía parlamentaria es la forma de gobierno en la que el monarca ejerce su soberanía bajo el control de una asamblea legislativa o parlamento en Inglaterra este se conformaba por la cámara de los flores y la de los comunes ya es decir existe un rey pero también existe un parlamento es decir el poder legislativo ahora recae también en el parlamento y no solamente en el rey ya aquí tenemos las cámaras bueno jóvenes acá yo les dejo también la guía respecto a el mercantilismo para que usted pueda trabajar algunos textos de comprensión lectora esperando entonces que cualquier duda me la hagan hacer por su correo nos estamos viendo para una próxima clase hasta luego la guía y la guía